pin killer compre 20 cajas bueno dos paquetes de 11 cajas es decir 22 cajas con 500 chips y me salió permanente los guantes y el chaleco y me cogí en el cupón que me dieron el segundo cupón porque el primero ya lo tengo desde hace más de un año con el pantalón este feo bueno así que tengo el set me salieron la m4 por tres días la glock me salió la glock no me salió así que bueno vamos a sacar de vídeo ahi están pantallas un tindech más suave que ya casi no estoy grabando ya poco estoy grabando ok hola manquí bueno ya Y ahora que caigo en cuenta se me olvidó equiparme el hacha y el lanzagranadas. Escucho a alguien aquí, aquí está, aquí también. Ah, me viene persiguiendo, me escucho por todos lados. Uff, me salvó. Guadalupe. Joder, estoy malo. ¿Qué? Ay Dios, el buguero del Ironside, de Ironbugs. La granada está detrás de la caja y aún así me mata. Jajaja, que asco la escuelta. No. Ya. Siento en trance. ¿Puedo? Uff, te escuro. Viste en stráil. No. ¡Suscríbete! Lo malo de estos Pinkyder es que como estoy vestido de rosa, soy muy fácil de ver. A cualquier distancia, en cualquier lugar, ven algo rosado y ya saben que soy yo. Eso es lo malo de estos trajes, es por eso que no uso ropa llamativa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok Salió mejor de lo esperado Antes de que se me olvide, me voy a equipar el resto del set de Pink Killer Y bueno, no tengo la Glock, ¿cierto? Si, no me salió, me cayó con la Black Team Así que toca es el Launcher, que no lo veo ahora, estoy ciego Aquí está Y listo Falta tener el Asma Primaria, que bueno, pronto hará que consiga nuevamente unos 400 chips Ya lo tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!